La posibilidad de obtener justicia en nuestro país en caso de ser víctimas de un delito se ha complicado en el último año, debido a la debilidad de las instituciones responsables y a las decisiones adoptadas por la pandemia. Así lo advierte el informe sobre el Índice de Estado de Derecho México 2020-2021, elaborado por la organización no gubernamental World Justice Project, que por tercer año consecutivo evalúa esta situación a través de indicadores como los límites del poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Con base a las estadísticas, Guerrero se encuentra en el lugar número 29 de 32 en la correcta aplicación del Estado de Derecho y en su anterior reporte estaba localizado en el sitio 31. Este logro no le permitió alcanzar resultados positivos. De acuerdo con el informe, vivir en un Estado de Derecho significa estar en un sitio donde todas las personas e instituciones están sujetas a leyes respetuosas de los derechos humanos y que se aplican de forma equitativa, justa y eficiente. En México dichas condiciones existen, pero no plenamente. El resultado a nivel nacional es un índice de Estado de Derecho de apenas 0.40, por debajo de la mitad de la escala. A nivel estatal, ninguna de las entidades llega al 50 por ciento. Guerrero está empatado con Morelos, Estado de México y Ciudad de México con apenas el 0.36. Otro foco rojo que el informe identifica es la libertad de prensa. En total, 16 entidades federativas retrocedieron en este indicador, destacando Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, Puebla, Guerrero, Michoacán y Ciudad de México, entre los que presentan los índices más bajos en materia de libertad de prensa y límites al poder gubernamental. Guerrero sigue estando por debajo de los resultados que maneja Yucatán y solo es superado por la Ciudad de México. Para Sur TV Noticias, Gloria Escalera.